Bueno, en el Congreso de Maizar ahora nos encontramos con el presidente de la entidad, digamos, el señor Gastón Fernández Palma. Gastón, me gustaría que me comentes cómo estás viendo el Congreso y cuál es la temática y el enfoque que le van a dar este año para diferenciarlo de otros años. Bueno, al Congreso lo estoy viendo con mucha alegría y con mucho optimismo porque hemos superado la barrera de inscriptos, no solamente en presencia física, sino los inscriptos por las vías digitales. Es un Congreso realmente importante en un momento muy particular de la situación de la comunidad agroalimentaria. El objetivo de esto fue precisamente tratar de que la comunidad agroalimentaria pueda interaccionar comunicarse a la sociedad para tratar de, primero, mostrar las verdades y mostrar lo que significa para la sociedad citadina, urbana y rural, una interacción sostenible con el sector rural. Para eso hemos traído precisamente a Mark Linus, que es un ex Greenpeace británico, un hombre que mucho más importante que expresar como lo ha hecho su arrepentimiento por haber estado en contra de la biotecnología, que conlleva, por supuesto, pérdidas en la salud en todo el mundo, pérdidas de valores económicos para los productores y para las comunidades, y muchísima cantidad de muertes por hambre, conlleva una forma de encarar los problemas de las nuevas tecnologías agrícolas, que es lo que nosotros estamos propiciando hace muchísimo tiempo, que es hacerlo, no bajo el punto de vista emocional y político, sino bajo el punto de vista científico. En ese sentido, nosotros nos quedamos muy tranquilos con nuestra conciencia, porque venimos proclamando hace muchísimo tiempo los beneficios de las buenas prácticas agrícolas, la sostenibilidad, la biotecnología, y venimos proclamando hace muchísimo tiempo también la necesidad de establecer debates, hemos desafiado a debatir a aquellos científicos con trabajos de dudosa seriedad y que obviamente nunca aceptaron el debate. Por eso, nuestra parte de cumplir con la sociedad, de exponernos ante la misma, debatir en forma racional y científica con aquello que se oponen ha sido cumplida. La asignatura pendiente la tienen los que están en la vereda del frente. Por ahí derribar algunos mitos como es el de los transgénicos, ¿no? Por eso en este congreso se pone sobre el tapete esos temas, para aclarar un poco el panorama. Bueno, eso es lógico, por supuesto. La sociedad en general siempre busca las salidas más sencillas. Cuando menor es el nivel de cultural, cuando menor es el nivel de compenetración y de lectura de la sociedad, más se manifiestan estos problemas. Yo te puedo preguntar, seguramente leería a cualquier ciudadano argentino, cuántos premios Nobel tiene la Argentina y en qué son representantes de premios Nobel y seguramente tendríamos que ponernos colorados por el desconocimiento. Sin embargo, seguramente vamos a saber, y me parece muy bien, yo no estoy en contra de eso, de saber quién hizo el gol ayer, quién lo hizo anteayer o quiénes son los actores de las telenovelas. Entonces, nuestra función es tratar de no enojarnos con eso, sino tratar de llegar a la sociedad para mostrarle los beneficios que tiene este sistema. Tarea que no es para nada sencilla, porque primero tenemos que autoconvencernos nosotros mismos, salir de esta hoguera de las vanidades donde cada uno cree que tiene la verdad absoluta y el programa mejor indicado para esto. Concurrir con los recursos financieros y técnicos, buscar comunicadores confiables que demuestren día a día con sus actitudes cotidianas la coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Y por supuesto, demostrarle al país que la biotecnología o las buenas prácticas agrícolas no tienen ideología. Se dan en países que son de economías dirigidas y centralizadas y en países con un capitalismo absoluto. Por último, Gastón, tomando un poco en cuenta el maíz como cultivo y teniendo en cuenta la superficie que está ahí bastante estancada hace un tiempo, ¿cuáles cree que son las principales dificultades que impiden aumentar el aumento de superficie de este cultivo? Bueno, lo primero, yo no sería tan suave en decir que lo tenemos bastante estancado. Creo que estamos en una condición pésima, puesto que no estamos respetando los porcentuales en que tienen que estar presente tanto aquellos elementos carbono 4 como el maíz, el sorbo, y las gramíneas en general en las rotaciones. Estamos hipersogizados, no por una perversidad de los productores ni por una falta de responsabilidad de los mismos, sino porque son las condiciones que genera este gobierno en este tipo de mercados. Hace falta muchísimo más maíz y muchísimo más sorbo. El maíz es un cultivo maravilloso, generador de suelos fértiles, generador de ese cultivo energético más importante del mundo y el que más fácilmente, con menores recursos y con más capacidad y velocidad podemos darle un valor agregado en clusters como el de los biocombustibles, de los polímeros y el de la transformación de las proteínas vegetales en proteínas animales. Es decir, es un círculo virtuoso que requiere, por supuesto, de medidas de estímulo o por lo menos medidas que no desestimulen su siembra. Digamos que el productor sabe cómo hacer, los híbridos están, la tecnología está, por ahí falta un poco de logística, ¿no? Fletes... No, no, en ese sentido tenemos que ser muy claros. Los productores argentinos son líderes, porque somos los que mejor desarrollamos la siembra directa. Somos los que tenemos los mejores conceptos en cuanto a reposición de nutrientes, rotación de cultivos y todo lo que hace a las buenas prácticas agrícolas. En cuanto a la logística y a la estructura, esta ha sido una década perdida, no una década ganada, que se suma a otras décadas perdidas anteriores. No voy a cargar las tintas solamente sobre este gobierno. Lo que pasa es que circunstancialmente estamos en esta circunstancia y en este momento. Tenemos una producción que no la podemos sacar de los caminos porque los caminos no existen. Las redes de canalización para las emergencias hídricas tampoco existen. Los puertos son un galimatías de muy difícil solución, cubiertos de conflictos gremiales, de falta de estructura, de falta de canalización, de falta de rapidez. Son puertos caros y altamente ineficientes. Es decir, todo lo que hace a la logística y a la estructura de acopio, transporte y exportación, es pésiva. Gastón, muchas gracias y mucho éxito en este Congreso. Muchas gracias a ustedes, muy amables.